Respecto al 2013, San Carlos y la jurisdicción de esta delegación tienen un buen cumplimiento fiscal. Realmente siempre digo que las estadísticas que nos envían en unos meses próximos la jefatura del API indica que San Carlos, te reitero, tiene un buen cumplimiento fiscal en lo que hace a los impuestos provinciales que manejamos. Directamente, porque hay uno que es indirecto, que es patente automotor, que eso sí es la recaudación para municipios y comunas, pero inmobiliario, ingreso bruto, sello, tiene un buen grado de cumplimiento fiscal. Respecto a las... esto te lo comento, aquellas personas o contribuyentes que hayan quedado en mora con algún impuesto del año 2013 o anteriores, se puede acercar a la oficina aquí en calle Belgrano 711, donde les serán actualizados para poder abonarlos en tiempo y forma. También te informo que ya se encuentra en la municipalidad las boletas correspondientes al año en curso del impuesto inmobiliario urbano y el impuesto inmobiliario rural. Respecto al impuesto inmobiliario urbano, llegaron dos cuotas y el impuesto inmobiliario rural, sí, ya está, el año completo, o sea, las seis cuotas estipuladas para el equivalente año. ¿Hay algunas modificaciones en el 2014 en relación a los impuestos? El impuesto urbano ha tenido un pequeño incremento, no sé, digamos, en el mínimo, ahora es 20 pesos por cuota, digamos, un lote, y después hay variaciones técnicas o fiscales que hacen que incremente un poco la cuota. El que ha sufrido, sí, un incremento importante, digamos, es el impuesto inmobiliario rural. ¿Habrá alguna moratoria en el transcurso del año para quienes por ahí tengan algunos impuestos de años sin pagar? La última plan de facilidad de pago, que no era moratoria porque no tenía los beneficios que implica una moratoria tradicional, digamos, el último plan de pago fue el año pasado, más o menos para esta fecha, así que concretamente no creo que por ahora salga esa posibilidad. Aparte son recientes las emisiones, falta llegar solo patente y automotor, así que momentáneamente no va a haber ese tipo de posibilidad. Sí acercarse a la oficina, como te dije, y acá de alguna forma siempre buscamos la forma más accesible para que el contribuyente pueda regularizar su situación. ¡Gracias!